Que Dios bendiga a esta provincia, que Dios bendiga a esta tierra, que Dios bendiga a esta gente que como bien lo han dicho, esto sea un atractivo turístico, para que vengan de todos los lados, de todas las provincias, los turistas que llegan a Bávaro, los que vengan a Salón de la Mar, mi pueblo, a los haitíces, puedan tener aquí también un respiro de paz, un respiro de campo, pero sobre todo pueden disfrutar del guarapo y del dulce que aquí se produce. Gracias.